Señor, cubrimos con la sangre del Cordero, Padre Celestial, nosotros, Señor, lo cuidamos hasta donde podemos, Padre Celestial, quiero que lo guardas, Señor, cuando estás solo, eres tú, Padre o el Dios, nunca lo desampares, oh, Señor, todo pensamiento, Señor, de la jovencita y los jóvenes, Padre Celestial, todos los pensamientos, Señor, Jehová, por los, Señor, en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, Jehová, oh, Padre Celestial, yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, a tu presencia, a él te pertenece, Padre, pero te oro por el momento y te oro, Señor, por muchos años, Señor, más allá, Padre Celestial, cuando crezcas, Señor, Jehová, que en el nombre de Jesús, Señor, yo los cubro con la sangre del Cordero, Padre Celestial, y declaramos, Señor, que estos niños te van a servir, Padre Celestial, que te sirvan, Señor, que van a ser, ejemplos, Señor, para sus padres, Dios mío, que nunca se aparten de tus caminos, Padre, Amado, en el nombre de Jesús, Señor, Jehová, oh, Padre Celestial, y reprendemos, Señor, a la enfermedad de ellos, Padre o en Dios, en el nombre de Jesús, Señor, Jehová, en el nombre de Jesús, Señor, Jehová, bendice a mi hermana, también, Señor, y sobrina, ayúdale, de verano a negra, papá, que misericordia de ella, guárdala, cuida, la protege, la de un niño, Señor, que ella siente el amor, Señor, tuyo, Señor, tuyo, Señor, que un día, Señor, en medio de tantos, Señor, de escogida, esta niña, Padre, para que, a mi Dios, para bendición de su Padre, ay, camar, que en triva, si me entrego, solo clámame, órame en los secretos, que en el futuro, vas a ver lo que me has pedido, yo te amo, dice el Rey, y te amo con amor eterno, nunca te apartes de mí, porque yo tengo buenas cosas para ti, aún cuando duermes, yo he llegado a tu recama, a veces me has ignorado y a veces me has puesto atención, de Padre Celestial, la voz a mi hermano, yo un día revivo, dice el Rey, lo que antes tenía, dentro de ti están, dice el Señor, en el nombre de Jesús, ocultas, en el nombre de Jesús, pero yo lo saco a un lote, dice el Rey, y en mi mano estás, en mi mano estás, dice el Señor, en el futuro, dice el Rey, yo te voy a usar, yo te doy una promesa, dice el Rey, pero no te apartes de mí, porque yo te he elegido, dice el Señor, para usar, y lo vas a ver, dice el Rey, lo vas a ver, clama lo que quiere, dice el Señor, y yo te lo voy a dar, órame, dime lo que quiere, dice el Señor, y esperarlo, y aún el viento, se encargará de traer, dice el Señor, entre y vas, sigue, y damas, entre y capas, yo te bendigo, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, en el nombre de Jesús, porque aún en el vientre, de tu mamá, yo estaba ahí, cuidándote, cuidándote, dice el Rey, y todo lo que viviste, pero ahí estaba yo, ahí estaba yo, dice el Santo de Gloria, solo encomiéndanos, a mí, dice el Rey, y deja el rencor, yo te compenso, con buenas cosas, dice el Señor, olvídate, de lo que pasó, y vive feliz, en mí, dice el Señor, yo soy tu Padre, celestial, yo la bendigo, en el nombre de Jesús, Señor, la bendigo, y la declaro, Señor, que ella, Dios mío, es más que vencedora, Señor, oh Señor de Gloria, yo la bendigo, Señor, y la corazo, con tu santo poder, mi Dios, en el nombre de Jesús, a mí Señor, y a mí, Padre amado, án y gloria, gracias, gracias a Dios mío.